En el 2011 yo estoy haciendo esta clasificación de libros arbitraria nada más para darnos una idea de cómo ha sido o cómo es que los libros ahora se están transformando están cambiando y lo que algunas personas discuten los libros objetos, los libros tradicionales sobrevivirán a esta transformación o serán reemplazados definitivamente por lo que voy a platicar que es las otras dos clasificaciones bueno, este es el libro objeto, el que ya conocemos el que hemos usado a los seres humanos por cientos de años para transmitir ideas, información historias temas, teorías, etc los libros que escriben los autores para que personas lectoras puedan beneficiarse de lo que ellos están platicando estos libros contienen hojas de papel en donde se publican o se imprimen textos se pueden poner también fotografías o dibujos se pueden hacer combinaciones o solo textos solo fotografías, solo dibujos, texto, dibujos lo que uno quiera para explicar de la manera mejor posible lo que quiere transmitir esos libros se están transformando digo, a través de la electrónica y hay unos libros que se llaman libros electrónicos que básicamente se utilizan en lectores electrónicos que en su memoria contienen esos libros y despliegan básicamente el mismo contenido de los libros objeto es decir, si este libro era una novela se ha transferido a un formato electrónico a la pantalla que es en el caso del Kindle por ejemplo la pantalla es muy parecida al papel se usa una tecnología que le llaman Electronic Ink y si, la verdad es muy parecida al papel y tiene las mismas características visuales del papel en cuanto a que uno lo puede tiene buen contraste uno puede ir a la calle y leer ahí sin problemas porque le da la luz del sol hay libros que obviamente se están escribiendo nada más para el Kindle pero en sí el formato es muy parecido a los libros objeto tradicionales hay otro tipo de libros que también son electrónicos y que, les vamos a poner dos y que utilizan el hardware de otras marcas como el iPad de Apple al tener este hardware otras ventajas y su software, su sistema operativo pues también puede presentar el texto como el libro del Kindle o el libro objeto pero además de eso presenta videos que pueden complementar muy bien el texto por ejemplo, si estoy hablando aquí de la vida de Louis Armstrong un jazzista muy famoso bueno, también puedo poner sus interpretaciones de jazz en un video y puedo verlo ahí integrado a la historia o si estoy hablando de artesanía y de jarrones y tengo una fotografía de un jarrón puedo picarle esta fotografía e ir a otra página donde me platica más el proceso de manufactura y con más fotografías y videos y mapas de donde se fabrican esos jarrones materia prima y todo eso entonces es la historia un poco más más integrada o más visual y dinámica y es lo que quiero hacer mucho más que lo que más es pasunta Gracias.